Grabé tu nombre en mi barca Me hice por ti, marinero Para cruzar los mares Sorgando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu cuerpo Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de mi piel Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego De caricias De espuma blanca y de caracol Una ola Y yo quedé Prendido a tu tormenta Perdí el timón Sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor creció Como una ola Pa' que del cielo una estrella En el hueco de mis manos Y me aprendí a tu cuello Cuando te dije Te amo Pero al mirarte a los ojos Vi una luz de desencanto Me avergoncí de mi estrella Llorándome Llorándome Adentro Sentí escuchar Las voces en el viento Como una ola Como una ola Se fue tu amor Como una ola Como una ola Se fue tu amor Como una ola Las voces en el viento Quedante 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 Gracias por ver el video.